Aquí tenemos un detector estático y vamos a probarlo con un papelito, ve como cambia, quitamos, detecta los estáticos, los frotamos bien, detecta los estáticos, electricidad estática, igual que cuando frotamos con un bolígrafo a trocitos de papel, esto lo hace con la luz, un trozo de papel higiénico, ahí lo tiene. Bueno, pues este es el vídeo que os he puesto aquí de un comprobador estático. Estática.